Un equipo de TN23 realizó un sobrevuelo este día para conocer y documentar también cuál es este avance. El trabajo en conjunto de varias instituciones durante más de tres días han sido el buen resultado de poder sofocar el incendio que está amenazando el volcán de agua. Los vuelos en las últimas horas han sido constantes, con la combinación de agua y químicos principalmente para poder mantener la humedad en los suelos y poder controlar los focos de incendio. Cuerpos de socorro informan que deben realizar pausas continuas por el difícil manejo de las aeronaves, que no son de vuelos rápidos sino de carga. Varias personas expertas en riego aéreo se han puesto a la disposición de la emergencia. En el área de trabajo se ha visto la dificultad por el tema topográfico, donde no es terreno plano, donde deben de trabajar desde las faldas del volcán hasta llegar a la cima. El riesgo mayor es la visibilidad causada por el humo provocado por las llamas, aseguran cuerpos de socorro que seguirán en conjunto con varias entidades, para obtener un mejor resultado sofocando el incendio hasta tenerlo bajo control. Pero también continúa el trabajo en la Unión para poder minimizar el incendio en el volcán de agua y precisamente durante este fin de semana también se han realizado diferentes operaciones. La estrategia entre el sector público y privado para combatir el gran incendio que ha llegado a su cuarto día es que bomberos voluntarios municipales con red y Cruz Roja han sido la clave en conjunto con Aeroclub Guatemala, donde el trabajo en equipo y la experiencia ha resultado siendo un éxito. El avance ha sido muy bueno, las condiciones habían estado favorables para poder volar, tanto miércoles, jueves y viernes, el día de hoy es amanecido más ventoso, pueden ver ustedes que el viento está más fuerte y eso crea mucha turbulencia en el volcán, entonces los pilotos por seguridad dijeron que iban a esperar, a ver si mejoraban las condiciones, a ver si se puede seguir operando, incluso el helicóptero en el volcán solo hizo un vuelo, entiendo. Esperamos que mejoren para poder continuar, porque sí todavía hay focos de incendio, todavía se ven las fumarolas y se ve humo, hicieron un sobrevuelo hoy en la mañana y sí todavía hay mucho que hacer. Los cuerpos de socorro lideran el apoyo de emergencia combatiendo el incendio con más de 75 horas de vuelo. Respecto a esto comentan que han dado pausas por las condiciones de clima que se generan tras el riesgo con la combinación de químicos para sofocar el incendio. Cada una vuela alrededor de 10 horas diarias, sí, llevan tres días, unos días volaron dos, otros días volaron tres, ahorita no hemos podido volar, pero sí ya vamos bastante, y recibimos donaciones de instituciones grandes que son parte de los socios del Aeroclub y que siempre nos ayudan, y agradecemos mucho a los patrocinadores. El apoyo es necesario para esta emergencia. Si usted está en la disponibilidad de apoyar, acá le compartimos las cuentas para las donaciones para seguir en la lucha contra el incendio en el volcán de agua.